¿Qué es el colegio de un colegio de un barrio marginal en Osaka, Japón? Las hanais divididas para siempre y les hizo ver que cualquiera puede tener éxito. Tras darse cuenta de lo efectivo que resultaba, creó el Instituto Bharada y comenzó a implantar y a perfeccionar su método en diferentes e importantes empresas japonesas como Uniqlo, Kirin, Nomura, Mitsubishi Financial Group y muchas otras. ¿No ven alguna similitud entre los niños a los que entrenaba Arada y muchas o algunas de las personas de su empresa? ¿Creen en sí mismas las personas de su empresa? ¿Tienen un objetivo por el que pelear día a día? El método Arada no es física cuántica ni algo especialmente complejo, pero tiene, según mi perspectiva, varias claves que aseguran, o casi, el éxito en su aplicación. Lo primero es que es un método definido y probado con éxito. No haya solo en colegios con niños, sino en empresas y en industrias. La segunda parte es ese seguimiento diario. Escribir todos los días un diario de qué pretendes hacer, qué has hecho, por qué no lo has hecho. Y la tercera, y lo más importante, nos habla de la necesidad de un coach, un entrenador. Por favor, necesitamos ayuda externa que nos ayude a conseguir nuestros objetivos. ¿Nos creemos que somos capaces de lograrlo todos nosotros solos? Quizás podamos conseguirlo, pero seguramente llegaremos antes con la ayuda de un buen entrenador.